Hola, en este video vamos a aprender cómo entregar trabajos del Google Drive, ok? Entonces primero entra su portal, luego nos vamos a Blend, luego nos vamos a Cursos o Curses, a la clase que nos corresponde, y ahí se van a Módulos, y ahora sí buscamos nuestro trabajo. Vamos a navegar, ok, aquí está, este es el que tengo que resolver, ok, sigue navegando, aquí me pide que haga una copia del documento en Google Slides, ustedes le van a poner que sí, donde dice Make a Copy, ok, ahí van a crear una copia para ustedes. Esa la van a editar y la van a entregar, ok, este es mi trabajo, empiezo a resolverlo, aquí, aquí ya ha terminado uno, ok, y una vez que terminen, lo tienen que compartir con su profesor, ok, y hay dos opciones, pueden irse a donde dice File, le hacen clic, y aquí viene Share, o eso es compartir, ok, le pueden hacer clic ahí, y o pueden irse a este botón de acá, que es exactamente lo mismo, exactamente la misma cosa, ok, entonces yo le voy a hacer clic en Share, entonces aquí les va a aparecer una lista de personas con las que pueden compartir, la van a compartir con su profesor. En este caso, yo la voy a compartir con mi supervisora, que se pide Amur, aquí me aparece, asegúrense que sea el nombre de su maestro, no quiero que notifique a nadie, y la voy a compartir donde dice Share, le hacen clic, y listo. Una vez que hacen eso, ustedes ya entregaron su tarea, y ya están listos, ok. Pueden cerrar su copia. Ok, eso es todo, nos vemos.